Hoy Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor De donde vayas tan presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque vuelva sin tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor De donde sirve seguirte amando De donde sirve cuando lloré Es ese precio que estoy pagando Te olvidaré Aunque sé que tú te irás Y que nada de ti te detendré Y que nada de ti te olvidaré Y que nada de ti te olvidaré Y que nada de ti te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no sienta más Moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Moriré Aunque no tengo tu amor Aunque no te vuelvo a ver Ya no me resignaré Si te pierdo Siento que Moriré 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 Revilla Records, la marca de los éxitos.